Corrió, con una luz que sigo muy bonita Porque al pasar el tiempo se quita Busca amor, nada más que amor Cuando hace la pena un jovencito Mi mamá merecía miradito Busca amor, nada más de encontrar Cuando hace la pena un jovencito Porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté cómo podía saber lo que amaría Me tiró, luego se sorrió Cuando una luz que sigo muy bonita Porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor